Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Todos Somos Técnicos, un poquito pasados, ¿ah? ¿Y vos? ¿Data? Oye, Chavichino, ¿estás? ¿Dónde? ¿Dónde colorado? Un poquito pasados de tiempo, de tiempo, porque parece que data sin límite. No, ya, está full data. Se pasa ya. Se está haciendo una... Hay muchas noticias. No, no, no. Llega cinco minutos tarde y le dan con todo. ¿Te dieron con todo? Sí. ¿Por eso te gusta llegar tarde? Ya, con esta buena onda, con esta energía comienza este capítulo de Todos Somos Técnicos. Donde no hay tanta tranquilidad, donde se están viviendo unos días algo medio complicados, medio tormentosos, ha sido un colo-colo. No han llegado los refuerzos que ha solicitado el entrenador, hay jugadores que tuvieron ofertas para poder partir y no se les dio el acceso para dejar la institución. Por lo mismo no han sido días muy tranquilos y mañana juega el partido de vuelta frente a Deportes Temuco en el Germán Becker. Va a ser mañana 18 horas. Muchas cosas que ha vivido Colo-Colo y lo pasamos a ver en la siguiente nota. Colo-Colo vive días agitados. A menos de una semana del debut en Copa Sudamericana, no han llegado los refuerzos. Y dentro del plantel hay jugadores descontentos. Gustavo Quinteros nuevamente alzó la voz por la falta de incorporaciones. El cacique tiene hasta el sábado para inscribir jugadores para la Sudamericana. Y aún no llega el central que pidió por la lesión de amor. El 9 que cubra la salida de Cristian Santos. Y Martín Rodríguez tendría decidido ir a la MLS y no a Colo-Colo. La teleserie de Pablo Solari terminó con el jugador quedándose en Macul. Sin embargo, el pibe expresó abiertamente su malestar por no ser vendido a la América de México. Otro que tiene ofertas desde el extranjero es Cristian Zavala. Quien solicitó partir del Albo. Pero Quinteros no dio el visto bueno y exigió que se quedara. Días tormentosos en el Monumental. Justo cuando debe enfrentar a Temuco en la novena región. Ya seis días de enfrentar a Inter de Porto Alegre en el Monumental. Señores panelistas, ¿qué le está pasando al cacique de Gustavo Quinteros? La pregunta que deja Arturo Millán. ¿Qué le está pasando a este Colo-Colo? Porque claro, ha habido algunas complicaciones con estos jugadores que quieren partir. Ya lo habló lo de Solari, lo de Cristian Zavala, los refuerzos que no llegan. ¿Es para preocupar en el cacique de este momento, Aldo? No, me tiene chato el momento de Colo-Colo. ¿Te tiene chato? Sí. Francamente comentamos todos los días lo mismo. No llega nadie, se nos venía en el cielo, están de mala. Aldo, quedan dos horas de... Espérate que después viene caliente. ¿Puedo decir lo que me dijiste afuera, no? Sí. No me molesten tanto hoy día que vengo cansado, vengo chato. Se nota. Pero me molestan igual. No, pero objetivamente de Colo-Colo no hay nada nuevo con respecto a lo que había hace tres días. Ya, y si mañana pierde, por ejemplo, con Temuco, sería un fracaso. Podríamos decir que incidió todo esto quizás en el presente de Colo-Colo. Esperemos que pierda primero, digamos, pero... Bueno, vamos a preguntarle a quien reportea todo el día y que sí tiene ganas de expresar y de informar, como lo es Dani Arrieta. No está cansado, Dani, ¿no? No, no. No, tiene ganas de hablar. Sí. Perfecto. Son muy tormentosos los días en... Por favor, por favor, sea honesto conmigo. ¿Hay algún antecedente nuevo en Colo-Colo que nos permita...? Sí, hay varios. ¿Alguna línea de acción...? Hay varios. Le voy a contradecir con algún... Morón. Mira, hay una respuesta hoy día de Morón a Solari, que está buena. Hay negociaciones que avanzan por algún jugador. Y también hay partido de la Copa Chile. O sea, hay. O sea, hay. ¿Podemos hablar, Aldo? Aldo, tú eres experimentado en esto del primer partido y sabes quién colocó siempre ahí. ¿Quién respondió Morón? ¿Podemos hablar de esto, Aldo? Te puedo anticipar sin saber lo que le dijo Morón. Te puedo anticipar lo que le dijo Morón a Solari. A ver, ¿a quién le dijo? Dedícate a jugar, cabrón chico, y va a llegar tu oportunidad. Aguanta tu momento. ¿Fue eso a la respuesta de Daniel Morón? Bueno, fue parecida, pero no fue obviamente con esas palabras textuales. Pero respondió Daniel Morón hoy día a lo de Solari. ¿Lo tenemos? Vamos a ver, porque mira, para contextualizar. Había dicho Pablo Solari en una entrevista en Cancha.cl que queda molesto, obviamente, porque no se da este traspaso a la América de México. Y dice Solari que a él hay gente que le faltó a la palabra. Porque le habían dicho en enero, perfecto, quédate, y te vas después de la Copa Libertadores. Pasó la Copa Libertadores, llega esta nueva oferta de la América de México, y Solari dice, no me cumplieron la palabra. Y hoy hay gente que se anda prácticamente escapando porque no me quiere dar la cara. ¿A quién se refiere, sabes? Yo creo que se refiere a algún dirigente. ¿A Stowin, Mosa o Morón? Yo creo que puede ser Mosa, Stowin, Stowin, no creo. Viene llegando. Porque viene llegando, quizás Valladares, que estaba en ese tiempo, pero yo no tengo claro a quién se refiere Pablo Solari, pero el que se mantiene es Daniel Morón, el gerente deportivo. Hoy día a Morón le preguntamos, ahí en el aeropuerto, antes de viajar a Temuco, ¿se siente aludido con esto que dijo Pablo Solari? Esta fue la respuesta de Morón. No, yo no me doy por aludido, por nada. Las cosas personales, en mi caso, no las entiendo de esta manera. Yo las entiendo, para mí el tema siempre es grupal y cosas personales. En el fútbol yo no voy a hablar de eso, nunca lo he hecho. Solamente me gusta hablar cuando las cosas son que se habla a nivel de equipo. Eso sí, me van a escuchar siempre hablar. Creo en los equipos, creo en eso y creo que cuando se rompe eso, lamentablemente las cosas no funcionan bien. Pero no, no, no me doy aludido por nada. Me gusta que, como las digo siempre, las cosas las digo, me gusta que me las digan si hay algo que me tienen que decir. Ahí está entonces la respuesta de Daniel Morón. Dice Morón. Dentro de lo que uno esperaba que respondiera. Pero también la última parte creo que es bien dura, podríamos decir, porque dice, me gusta que me digan las cosas a la cara. Y él se refiere a que, por ejemplo, Daniel Morón estuvo en todo este periodo en la intertemporada en Argentina y él dijo... No se acercó a nadie. No se acercó a nadie. Ahora yo creo que no se refiere a él. Yo también creo que no. Porque Morón lo manda. Porque Morón no es el dueño del club. ¿Tú te refieres a las palabras de Solari? Sí, yo creo que para él no son, yo creo que son para los dirigentes. Porque son los que deciden al final de cuentas. Es que Quintero no decide. Si yo lo vendo, no lo vendo. Pero Morón no decide. Pero Quintero, el teño, el que da la venia, listo, que se vaya. Porque va a ser incómodo tenerlo este semestre porque no va a estar 100%. Pero si Colo Colo cree que la oferta de 3 millones y medio es buena, no le tiene que preguntar al entrenador. Tiene que decidir que se vende. Bueno, siendo Quintero, ¿tú crees que no hubiese legado porque le sacan los coales y no le traen? Ah, bueno, legó. De que iba a legar, iba a legar. Lo dijo, claro. Lo dijo. ¿Te acuerdas cuando...? Los cracks de invierno. Sí, en ese programa se lo preguntamos y él dijo, para mí que la gente que está cerca de él, algo así, dijo, como lo debería aconsejar mejor, es un jugador que se debería quedar hasta fin de año y que quizá después sea Europa, algo así. Bueno, ¿qué te parece, Cristian? No, me parece coherente las declaraciones de Morón. Creo que uno también puede educar de cierta manera o entregar un mensaje con educación, pero con autoridad. Y me parece que es lo que dice Morón, me gusta que me digan las cosas a la cara, no me hago cargo de ninguna interpretación en el fondo porque es una interpretación, o sea, una especulación sobre eso. Lari se lo dijo a él, se lo dijo a otro directivo. Y en eso me parece que es simple el mensaje, que está bien y que de cierta manera también marca la trayectoria, la experiencia, la edad que tiene, que no siempre está supeditada la educación y la experiencia o la buena educación con los años que tengas. Pero en este caso me parece que no se quiere quemar más allá. Está bien, me parece que en su cargo de director deportivo, gerente deportivo, él tiene que mantener una línea de respeto, de educación, las cosas se hablan por dentro y entregar mensajes de autoridad como este en momentos donde hay que poner la pelota al piso. Ahora, oye, pero también hay que ponerse un poquito en el lugar del jugador. Uno entiende también la forma que tiene Morón o el dirigente que está a cargo en este minuto. Pero, ojo, que Solari está viendo pasar una de las oportunidades de su vida. Claro, sin duda. Quizás, que después no puede llegar. Además, te voy a poner un ejemplo. Por Duma, me acuerdo en su minuto, cuando le ganamos una final de Copa de Chile a Católica en el 2013, 2014, no recuerdo bien. En Temuco. No, no, en Temuco, claro. No, no, no. Hubo una oferta de parecido, como tres millones y algo, el fútbol. Y no, le ponen una cláusula porque no tenía cláusula de salida, tal cual como Solari, y le ponen una cláusula de 11 millones de dólares. Y me dijo, ni que sea, oye, o Ronaldo lo van a sacar de la U y se lo van a llevar a un equipo. Pasó la vieja, pasó, después tuvo problemas. Tenía que ser campeón y goleador de la Sudamericana. Después tuvo problemas, se lesionó, claro. Y Duma, ojo que este caso no está lejos de eso. No, es que lo que te quiero decir es que eso lo hemos hablado durante estos programas de esta semana, que tiene que ver con que si tú, como club, no eres capaz de seducir al futbolista, y seducirlo desde una conversación, de decirle, mira, aguántate seis meses, vamos a tratar de mejorarte el sueldo. Porque volvemos a lo mismo, el monto por el cual te tazan tiene que estar... Al sueldo tuyo. Acorda lo que tú ganas. Directamente relacionado con lo que tú ganas mes a mes. Acorda lo que tú ganas, claro. A eso voy. Pero yo me refería en este caso específico de Morón, porque no sabemos más allá, que me parece que está bien, porque tampoco incendia, o sea, tampoco se va en contra del futbolista. No, no, no. Pone a Colo-Colo, me parece, por sobre él. Está bien. Si él está aludido internamente, podría haber sido mucho más confrontacional, y él prefiere no generar un incendio en un equipo tan mediático, obviamente para poner el bien de Colo-Colo por sobre todo, y tener una mirada mucho más corporativa que algo que lo pueda enfrentar con un jugador. Ahora, recuerdan, perdón, Daniel, estaba pensando, si hay algún jugador, no sé si recuerdan alguno, que haya llegado una oferta así de buena, la hayan desechado porque pensaban que podían sacar más, y que haya llegado una mejor oferta, yo no recuerdo. No, no. Palacio y la Unión lo vendieron enseguida. Que haya llegado Duma, por ejemplo, que a Duma desecharon una oferta de 3 millones porque después lo vendieron en 11. Lo querían vender en 11, claro. No, no, la cláusula que fue la 11, claro. No, no, a ver, a eso es lo que odio. Algún jugador que le haya llegado una oferta muy buena, y que la hayan atendido y regaloneado tanto como están atendiendo Gonzalo Fuyú, yo, por ejemplo, en este momento, yo no recuerdo. Yo no recuerdo. Y todo toqueteado. Mira, mira. Lo más lindo es que le están cambiando. Espérate. Lo más lindo es que le están sacando el micrófono y sigue hablando. La Naty Soto haciendo su trabajo nomás, pero Gonzalo más arriba. Bueno, yo sí tengo un caso. Lo van a retar en la casa, parece, Gonzalo. ¿Qué pasó? Gracias, Natita. Fue más rápido el cambio de neumático en la Fórmula 1. Mira, yo tengo un ejemplo. No, la vuelta de nuevo de... El de Eduardo Vargas. De la casa, ¿cómo se llama? Eduardo Vargas, la U lo pagó caro. De hecho, tuvo que comprar su pase en diferentes momentos. Primero compró el 50% Cobreloa, después compró como el 25. 300 lucas. Y cuando la U es campeón a mitad de año, le da vueltas a final a la Católica. Yo me acuerdo, hasta una entrevista de Eduardo Vargas en el Mercurio. Obviamente, su entorno empujó a esa entrevista porque Vargas no hablaba. De que él decía que era el momento para partir porque después no sabía qué podía pasar con el fútbol. En ese momento lo querían de Europa y también del fútbol brasileño. Y hubo oferta. Y decía que era su momento para asegurar su futuro. Creo el Torino, un par de equipos que lo quisieron. Y la U desechó esa opción. También tenía ahí un técnico muy exigente que era muy de la onda de no se va, no se va. A mí me la hizo. Y después, bueno, a fin de año se fue al Napoli como por 15 millones de euros. Pero acá hay un buen ejemplo. O sea, lo que estamos hablando del caso Solari, a Johnny le pasó. Johnny, a ti en esa U, como que en esa U al principio, yo lo que creo que pasó, que es un equipo que marca un hito en el fútbol chileno a nivel internacional, es que vendió a Vargas, vendió a Marco González, vendió a Canales. Y después los hinchas le pasaron la cuenta y desarmaron el equipo y empezaron a llegar después muchas más ofertas por Lorenzetti, por Matías Rodríguez, por Johnny, por Pepe Rojas. Y ahí como que los dirigentes frenaron un poquito el tema de venta. Y a Johnny le pasó. En el principio, en teoría, la orden de Pepe Yuras, que era el presidente del circuito, y Federico Valdés, que era como los mayoritarios, no se va a nadie. Pero también cuando Marco llega a negociar... Esto, perdón, ¿en qué? ¿2012 ya, o no? Sí, en el 2011. Pero yo tengo otro ejemplo también. Hay muchos ejemplos atrás. O sea, fin del 2011. Dicen que no se va a nadie. Pero estos gallos llegaron con oferta concreta y los jugadores literalmente se amurraron. O sea, Canales dijo... O sea, la de Vargas no podías decir que no. La de Vargas, era imposible decir que no. Pero en teoría no lo iban a vender. Pero él dijo ya, perfecto, entonces no juego más. Canales también, o sea, no me deja ir, porque voy a asegurar el futuro de mi familia. Me quiero jugar a China, volvió a los seis meses. Marco González se plantó. Volvió a los seis meses. Marco González también se plantó. Volvió y se plantaron y no, y no juego más, y no juego más. O sea, bien o mal, no sé, Canales volvió a los seis meses. Yo creo que lo hizo mal. Él jugaba, él no acompañaba hasta jugar, qué sé yo, al otro año como libertador y se iba vendido en el doble, lo más probable. Puch, se va al primer semestre del 2011, cuando le damos la vuelta a la final de la Católica. Pero Vargas no volvió más. Jugaba a la... Claro. Es que ahí, casi, casi. Pero espérate, pero Puch, por ejemplo, vendieron como en tres y medio también, cuatro, una cosa así, a Emiratos, ¿no? Sí, sí, sí. Y para mí, si él jugaba, las sudamericanas salían campeones, entonces él valía el doble, ¿caché? Entonces también son jugadas que hay que estar en los zapatos del jugador. ¿Y cómo fue en tu caso? Bueno, a ti te cerraron la puerta para salir. Yo tampoco tenía cláusula de salida, porque claro, por ejemplo, a mí la U me compra con 800 mil dólares el Audax, un jueves, Audax no me quería dejar salir, pero tenía la cláusula, tenía la cláusula, y yo por venirme a la, por volver a la U, firmo el jueves, el viernes de entreno y el sábado juego. Y dije, no, listo, y no me dio para firmar porque viajaba el mismo viernes. O sea, firmé, me llevaron casi al aeropuerto, me acuerdo, o al hotel, firmé y jugué al otro día. Y no puse cláusula porque casi que no alcanzaba el contrato, es decir, ha sido una cuestión. Y como nunca tuve representante, entonces no firmé. Después, cuando llegaron ofertas por mí, y al final de año, San Pablo le digo, profe, o sea, tú tenés que ir a la avenida para irme, deja irme, me están ofreciendo de todos lados, el Celta, me acuerdo, el River, me acuerdo, tres, cuatro veces lo que ganaron el la U. Me decían, ¿qué? Me voy a dejar sin arqueo, me decían. Así que, chao, te tenés que quedar. Y después como que yo hablo con los, oye, pero me están ofreciendo cuatro o cinco veces más de lo que yo quiero. Claro, pues sí. Y me dicen, ya, perfecto, negociamos de nuevo, te vamos a alargar el contrato. Y además, tenía 30 años. No te ibas a Egipto, a Sri Lanka, si no te ibas a River, el Celta. Claro, me iba a Argentina, a España. El River, me acuerdo, fue serio. Con los mails, tengo los mails acá todavía en el respaldo, entonces, déjenme ir. ¿Enmarcamos? No, están ahí votadas las cosas. Y de hecho, no, es que no, no. ¿De ahí qué hice? Pero, espera, para terminar. Bueno, perfecto, negociamos de nuevo, me ofrecieron un buen contrato, no lo que iba a ganar, pero también, o sea, no había TLC, no había tratado de libre comercio, entonces, impuesto allá, impuesto acá, voy a traer, como que iba a perder, pero no tanta plata ahí. Me aburré dos días, pero volví a entrenar, pero estaba feliz en la U, de grabar la U. Lo que te quería decir, que es un ejemplo de primera persona, o sea, que es un poco lo que, vinculando a lo que le estaba hablando de Solari, que es súper importante pensar en los intereses del club, pero también en el interés del futbolista. Y la idea, para que ninguno de los dos pierda, porque si el futbolista se queda murrado, lo que dije el otro día, pierde el futbolista, pierde el club, o sea, evidentemente. Después vamos a ir a Galinde, que otro caso que anda por ahí. Tal cual, bueno, vinculado con eso también. Entonces, en ese caso que tú estás diciendo, que fue personal, la U de cierta manera te mostró interés, o sea, te sedujo de alguna manera, ya sabes qué, extendamos el contrato, subamos el sueldo, buscale la vuelta, yo no sé, o sea, ojo, no estoy diciendo que Colo Colo no lo haya hecho, o no lo vaya a hacer. Entiendo, Dani, que él renovó el contrato hace poco también, Solari. El día que tenía que respetar algo que había firmado. Sí, hay un tema. Claro. El día que tenía que firmar. Hay un tema. Pero Solari renovó antes de la oferta. Renovó antes, renovó antes de la oferta. Mira. Hay un tema porque también está, está la cláusula que te había dejado. Algunos jugadores como Roberto Rojas, que empieza a decir que no es Caceli, que no es Zamorano, o sea, le está diciendo, véndanlo. Está diciendo lo que no es un extraordinario jugador, o sea, también le está echando a la gente encima. O sea, es esperar que la gente no la tome mal con él. Pero no es bueno, Toi. Claro. Está mal él, porque de una u otra forma, también como estamos hablando acá, hay que ponerse en los zapatos al jugador. Sí, lógico. Cualquier jugador de cualquier lugar del mundo asegurar su vida, prácticamente. Tres en cinco veces más de lo que ganáis en un lugar. Y tremendo equipo que va por lo demás, o sea, por eso, y salen jugadores a hablar y le están tirando a la gente encima. esperar que de ídolo no pase a que la gente ya después no lo quiera por esto, porque con Martín Rodríguez pasó lo mismo, ¿te acuerdas? Sí. Mira, recordemos que en diciembre Colo Colo compra el 80% del pase de Pablo Solari. Un millón. Ahí Colo Colo desembolsa un millón tres. Tres. Un millón de dólares, 300 mil pesos, es lo que paga Colo Colo por el 80% del pase a Pablo Solari. En ese entonces, Colo Colo le iba a hacer un contrato a Solari, pero con esta oferta que llega de la América, a mí me dijeron también lo que costó también negociar con el representante, a Solari le ofrecen un sueldo importante en Colo Colo. En un primer momento le iban a pagar, pongamos, cinco y finalmente le pagan diez. Entonces, hoy cuando dicen, perfecto, Pablo Solari debería tener quizás un sueldo acorde a los cuatro millones de dólares que pone como piso Colo Colo, no lo tiene porque obviamente no es el sueldo más alto. Pero ojo, también hay que puntualizar que Pablo Solari no es que en Colo Colo gana como juvenil o gana como jugador que lleva dos años. En Colo Colo, Pablo Solari, la información que yo tengo es que está sobre la mitad hacia arriba. Pero hoy es el activo más valioso del club. O sea, no hay... Así sí... Pero tampoco a un jugador de 21 años no le puedes pagar más que Lucero Gil. Claro. No sé. No sé. Es que si lo vas a vender después en cinco millones de dólares... El jugador del plantel de Colo Colo que puede generar una cantidad de dinero diferente, yo creo que es él. Es el jugador con el cual Colo Colo puede hacer un gran negocio. O sea, hay un equipo que está ofreciendo tres millones, dos... ¿Cuánto llevan Colo Colo? ¿Dos años? Dos años. ¿En octubre va a cumplir dos años? En dos años. Que sea el sueldo máximo lo veo muy difícil. O sea, lleva muy poco tiempo, es muy joven. Yo entiendo lo que dice Gonzalo, o sea, debe ser el jugador más vendible que tiene. Ahora, ¿tiene más ofertas de otro lado? Porque la única oferta que yo escucho siempre es la América. No tiene ofertas de Europa. Pero siempre es como sondeo y si le dan la tapa a la América de Colo Colo, o sea, es muy difícil que llegue otro equipo a ofrecerte, por ejemplo, a Argentina que no tiene ni a paro como arte de tres millones de cuatro millones de dólares. Salvo River. Solo River, claro. Salvo River, claro. Boca. Y en la nota de Arturo Dani hablaba también en el caso de Cristian Zavala. ¿Qué se ha sabido de él? Ya, Zavala tiene una oferta concreta de Unión de Santa Fe, equipo argentino. La información es que él tiene hasta mañana para responder al equipo argentino. Esto es una oferta que le llega a Zavala. Él la acerca al propio Colo Colo, Daniel Morón, el gerente deportivo, y Colo Colo prácticamente como que no hay una respuesta a Zavala que le diga no, no vas a partir, sino que es más que nada lo que ha dicho, por ejemplo, el propio Gustavo Quinteros que no quieren salidas de Colo Colo y entiendo que Zavala no ha tenido una respuesta concreta de decirle no, no te puedes mover. Es como prácticamente que no hay respuesta para Cristian Zavala. Él obviamente quiere partir, él quiere sumar minutos, pero por el momento no se va a dar esa alternativa porque Gustavo Quinteros no quiere más salidas de jugadores de Colo Colo. De hecho, en un primer momento también hubo ofertas por jugadores o alternativas de salir de juveniles para que vayan a préstamo a otros equipos y Gustavo Quinteros también dijo hoy necesito a todos. Pero Dani, este es un gallito con la dirigencia, ¿no? Porque si llega Boussat, que es otro extremo, en el fondo me imagino que esta no salida de Zavala tiene que ver también, yo creo, con una disconformidad que tiene Quinteros con el mercado de pase y en el fondo es, bueno, no me han llegado los jugadores, todavía no sumo a nadie, estamos a día de jugar con Inter, bueno, no sale nadie. ¿Es así o no? Es que yo no lo vería más como un gallito porque Quinteros siempre ha planteado la alternativa de este es el plantel que yo quiero, este es el plantel que yo necesito y si se van jugadores hay que reemplazar. Entonces, claro, lo que siempre dijo Quinteros yo necesito tres refuerzos, de este plantel actual yo necesito tres refuerzos, un centro delantero, un extremo y después apareció la alternativa del defensa central que él dice Quintero el reemplazante de Emiliano Amor, entonces Quinteros lo que hoy tiene planteado es este plantel y que no se muevan jugadores. Yo entiendo a Zavala así, porque si están pidiendo otro extremo y ya han tenido pocos minutos, yo ir a jugar a Argentina con la experiencia que tomar, la madurez que va a tomar allá, con la intensidad que se juega es una buena oportunidad para él porque lo están pidiendo para jugar, no para que esté acá. Sin duda, por eso digo que hay que empatizar también con, o sea, tratar de ampliar la mirada, una en la del club, está perfecto, pero una muy importante la del futbolista que es la que dice Toby, o sea, como futbolista si tú no te sientes importante, dependiente que después está la autocrítica, es decir, a ver, me dieron esta oportunidad y anduve bien, no anduve tan bien, problema de funcionamiento, no me sentí cómodo o el técnico no me dio la confianza, o sea, un montón de circunstancias que ocurren para que un futbolista rinda o no, pero tú en la posición de Zavala te llega una oferta y no te sientes importante, sabes que están buscando otro extremo, como que es lógico que quieras salir, es que además, y no solamente el tema de Zavala y acá abierto a comentar, el, ¿cómo lo ve el resto del plantel esta situación? Porque por ejemplo, ya, lo de Solari es un titular indiscutido para el técnico, perfecto, el técnico no quiere que se vaya, la dirigencia no quiere que se vaya porque lo pueden vender más caro, perfecto, pero ¿cómo lo vive Saldivia? ¿Cómo lo vive Daniel Gutiérrez? ¿Cómo lo vive Bruno Gutiérrez que cuando jugó con Boca hizo partidazo? ¿Cómo lo vive en este caso Zavala? Es más, volados, el mismo costa, el mismo costa que le están buscando claro, reemplazo, ¿eso no afecta anímicamente? Sí, si pasan en camarín, hay molestias, se enojan. Pero es parte de un club como Colo-Colo, eso también, o sea, Colo-Colo tiene este tipo de cosas. Entonces, ¿está mal conformado el plantel? No sé si está mal conformado, pero yo creo que hay clubes y clubes, o sea, un club que tiene la exigencia de Colo-Colo funciona en esta lógica, yo creo que el futbolista que llega a Colo-Colo en el pack, así como viene un avance económico, así como viene mucha vitrina, también viene la exigencia del rendimiento prácticamente inmediato, también viene la exigencia de la crítica masiva, también viene de que tienes que competir con muchos jugadores. ¿Dónde creo yo que hay que cambiar una cosa, pero don Aldo para competir? Oye, iba a empezar a hablar y me interrumpí, ok, dale. No, no, es que es para complementar eso, para que lo digas tú, porque Gustavo Quintero lo hace público, y al hacer público creo que yo que golpeé incluso más fuerte esos nombres. Sí, mira, no hay nada, que Quintero de repente le echa la pachota a Morón es más antiguo que el queso, digamos, que los jugadores se molestan porque no lo transfieren también, que hay posibilidades de que lleguen jugadores y que no se comprendan también. Lo que yo quiero poner en la balanza es lo que está pasando en la Católica, que ya lo vamos a analizar, que están los pirulácticos y un super equipo y que traen... Y que traen a... A Rieta le gustan los pirulácticos. Y por el otro lado un Colo Colo que se ha pasado todo este receso. Para Herrera, por si acaso. Se ha pasado todo este receso discutiendo, reclamando, en un espiral absurdo en mi criterio. Cuando comience el torneo anímicamente, o sea, en términos de qué pasó en esta parada larga, va a ser muy duro para Colo Colo afrontar lo que viene solo en el comparativo. Porque van a tener que luchar con los uniones con Ñubleense, pero porque además Católica le tiró la caballería encima. O sea, y se la tiró de manera muy, muy ostensible. La gente que quería entrar, la trajeron, a los que había que reclamar. Llegó a la casa al lado con dos autos nuevos, cero kilómetros. Claro. Entonces, cuando parecía que estaba ahí listo, cuando parecía que estaba ahí enreglado, a Colo Colo no le, o sea, se dio vuelta tratando de morderse la cola durante todo este rato. Es mi criterio. Yo creo que un poco lo que señalaba Marcelo, o preguntaba Marcelo si estaba mal conformado al plantel, yo creo que no está mal conformado al plantel. Yo creo que las alternativas que tiene Gustavo Quintero no le convencen. Para mí, mal conformado al plantel es que tú no tengas jugadores en ciertas posiciones. Es que por eso, mi pregunta no es si para ti es buen plantel o no. No, por eso. Para mí es un buen plantel de Colo Colo. Pero para Gustavo Quintero parece que no. Y a principio de temporada él dijo, yo necesito un centro delantero y un volante con tensión. Zavala no lo pidió él. Zavala es un proyecto club. No, no lo pidió. Sin duda. No lo pidió. Él quiso a Paves y a Lucera. Cada vez que la verdad lo reconoce. Ahora está pidiendo, pero para terminar la idea, está pidiendo un central o podría llegar un central, ¿no? Llegó el chico Alan Saldívez que supone que es un futbolista que lo están proyectando, un uruguayo que llegó. Están los dos Gutiérrez que ya tienen minutos, que están en la sub-20, en la selección, que han jugado. Digo, el proyecto Colo Colo se congeló ahora de darle 60-40 que hablaba cuando estaba Marcelo Espina de que los futbolistas vayan jugando, qué sé yo. O Gustavo Quintero dice, ¿sabe qué? Con estos muchachos no puedo competir. Necesito más refuerzos. No, porque tiene un espejo. Que es válido también. Está mirando en el espejo y el espejo es católica. El espejo es católica. Lo que tú decís, o sea, no hay, considero o no considero a los juveniles. Católica se olvidó de los juveniles. Se olvidó de los juveniles, de la proyección de los juveniles. Colo Colo también. Pero es que, escúchame, sí, pero es que yo creo que hay una diferencia en el sentido de que en algún momento Católica apostó por esos juveniles. Sí, bueno. O sea, hoy Valencia es lo que es, hoy Saavedra es lo que es, hoy en su momento fue Cusevich, Marcelino, porque en algún momento Católica dijo tiene que jugar. Sí, pues. O lo vamos a preparar para que jueguen. Pero como no jugaron, traen a Pinares y postergan a Marcelino Núñez. Y como no jugaron, o sea. O sea, si jugaron, fueron parte del tetracampeonato. Sí, pues. Ahora no juegan. Ahora se está reforzando. Entonces, bueno, si tú inicias la operación retorno y traes a todos los jugadores que van a llegar a Católica, Gustavo Quintero, que es un hombre que se está mirando permanentemente en lo que están haciendo los rivales, te va a decir, mira lo que hicieron en lo que hay al frente. Míralo, míralo como el Kiko. ¿Qué debe ser un argumento? Ese debe ser un argumento. Y la gente de Colo Colo ¿qué le va a decir a estas alturas? ¿Cómo lo dice el Kiko? Míralo, míralo. Ese no es Kiko. ¿Quién es? El Ñoño. El Ñoño, hombre. Pero te salió muy bien. Te salió muy bien el Ñoño. Entonces, salió muy natural. Se está mirando, se está mirando Quintero en Católica y cuando se mire en Católica se deprime. Está igual que yo en este programa, se deprime, le dice a la gente de Colo Colo nos estamos dando vueltas en lo mismo desde hace una semana y media. Pero tiene razón Quintero. Es que le pidió los refuerzos a principios de año. Ese es el tema. Porque Católica no lo había hecho bien. Lo hizo al último y hoy necesita de esos refuerzos que lo hemos hablado durante todo el año para lo que viene en Sudamericana. Porque si tú me dices a ver el plantel de seguir para el campeonato para el campeonato tiene para competir y para salir campeón por los puntos que ya. Se va a competir por el campeonato. Para la Sudamericana ni Quintero. Ojo que no está peleando solo en la carrera. La unión ya contrató Octavio Rivero. Oye, Colo Colo no gana hace como 10 fechas, Daniel. 6. 6 fechas. ¿Y contra quién juegan en Copa Sudamericana? Inter-Puerto-Olegre. Así que piensen que no pierden. Ahora, en el tema de los juveniles yo creo que está bien. Cristian tiene razón. Pero Aldo también lo decía. Yo creo que hay una delgada línea entre la oportunidad que le puede dar el club a los jugadores jóvenes y cuando esos jugadores ya tienen que dar el paso adelante. Yo creo que Quintero en algún tramo de su paso por Colo Colo él quiso poner a los jugadores jóvenes. Bueno, Solari no formado en el club pero no deja de ser un jugador de 21 años que casi no tenía experiencia profesional. Cuando Jason Roja en un momento muy hostil de la historia de Colo Colo jugó nomás y fue a la cancha sin ningún tapujo en un momento muy bravo. Después él termina yo creo afectado y sin poder dar ese paso adelante por una lesión. Eso lo perjudicó. Pero ahí hay una delgada línea entre las posibilidades que le puede dar un entrenador y que efectivamente Colo Colo tiene muy buenos proyectos. Yo creo Pizarro un muy buen proyecto, Krugo un muy buen proyecto, los Gutiérrez también, pero tampoco han dado el paso adelante y es un poco lo que dice Aldo que le pasó a Católica. Marcelino Núñez yo creo a todos nos deslumbró pero tuvo un bajón desde esa vuelta de la selección. Es normal que ahí está la convicción del entrenador del club de sostenerlo pero también los entrenadores dicen bueno yo domingo me juego el puesto. ¿No deja de ser extraño Cristian? A propósito del caso de Mauricio Isla. ¿Cuál de todos? Mauricio Isla se fue sin haber debutado en primera. Se fue sin haber debutado en primera por la selección y que el juvenil más promisorio de los últimos dos años en el fútbol chileno sea Solari te está diciendo algo o sea Solari es el valor de exportación que tiene el fútbol chileno no solo Colo Colo el fútbol chileno hoy día vale cuatro millones de dólares que no hay otro jugador en Chile que entonces tú tienes que empezar a mirar efectivamente qué ha pasado en los clubes. Yo puedo sostener esa mirada porque en Católica los resultados mandan de manera muy contundente o sea cuando le entregaron cuando le entregaron el equipo a Paoluzzi porque iba a promover a los jóvenes el equipo se desarma se desmembra y yo creo que de alguna manera es el mismo Quintero el que nos dice mira lo que yo proyecté con estos cabros tampoco dio podemos hacer ese paréntesis para conocer la opinión del panel que me interesaría mucho pero justo me iba a cambiar el tema cuando te iba a complementar porque me quedé con algo que me quedé pero va a ser algo nuevo o no vamos a seguir mirando complemento déjalo déjalo que comente lo que él quiera complementa complementa no no complemento tú Cristian tú pensás honestamente que Mauricio Isla es el primer jugador de la generación dorada que vuelve a Chile ah buen tema ese volvió a Seyur volvió Gonzalo Jara creo que no Orellana Valdivia no yo creo que no es el primero pero si consideramos que porque porque supuestamente se les dice generación dorada a los del mundial de Canadá 2007 a eso se les dice como la generación dorada pero claro va en el criterio también de cada uno Gonzalo Jara para mí también se puede considerar perfectamente la generación dorada hace referencia a una cuestión que es súper puntual el oro ya cuando sale en primera los dos campeonatos y son las dos copas bueno Gonzalo Jara fue titular y para mí para mí qué sé yo el veterano Johnny Herrera forma parte de la generación dorada ganó las dos copas estuvo en estuvo en un mundial a los que se refieren a la generación de Canadá 2007 como la generación dorada el bicampeonato de América no sería posible sin el encuentro de esa generación con otras generaciones yo creo que esa era de la 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 era cuando conseguía un mundial cuando va a ese mundial y después empieza la seguía de éxito mundial con con Bielsa mundial con San Paoli Copa América con San Paoli Copa América con Pisi final de confederaciones pero yo creo que es el equipo de la copa porque Chile ya había estado sin tanto éxito en el mundial anterior pero no se sostuvo Ronaldo si no se sostuvo por eso te digo había estado en el mundial anterior me refiero a los juveniles pero yo creo que la generación dorada es la generación que gana por eso la generación que rompe la historia pero ahí ya volvió a esa generación a la que volvió Carmona sí pero a esa generación en teoría como que se le agrega para mí la generación dorada es la base Colo-Colo tetracampeón con Borgi 2006 y la base Universidad de Chile 2011 y Chile 2007 Canadá que también hay pero fíjate los jugadores titulares la mayoría no pero ahí por ejemplo tienes a Gary no tienes a Gary a Isla a Alexi claro ahí tienes tres ahí tienes tres de los de esa sub-20 de esa sub-20 de Canadá claro o sea Alexi ganó con Colo-Colo Alexi tuvo un Colo-Colo claro pero Gary Isla que para mí es un caso increíble es un caso increíble en el fútbol chileno Carmona que es súper importante en la clasificación al Mundial del 2010 y de alguna manera pucha Gonzalo Jara te diría yo que también está en Colo-Colo Carmona como que pasa en el partido hizo tremenda carrera jugando Mundial jugó siempre capitán de selecciones sub-20 después también estuvo en los otros procesos exitosos lo que te iba a decir que un poco se me quedó lo de Gonzalo era que yo no creo en que solo hay que darle la oportunidad a los jugadores jóvenes per se o sea no, no hay que abrir las puertas para que sigan no creo que hay que tener políticas que se van respetando pero se van ajustando entonces por eso te digo en un momento bajó el rendimiento Marcelino Valencia bueno tendrán que remarla como todos los otros pero no estoy diciendo tampoco para el otro lado cuando tú tapas constantemente a la futbolista ahora en un equipo grande generalmente hay competencia y te van a traer jugadores o sea es difícil que un central que sale por eso y en todos los clubes antes se contrataban 15, 16 jugadores antes era más difícil te diría yo antes era más difícil yo me acuerdo que estaba Ferragú Fraslo Tapia Neira tremendos jugadores pero siempre te traían jugadores y no terminaban jugando siendo tremendos jugadores pero ha pasado todo el día no solamente ahora los jugadores jóvenes no se sostienen siendo titular les cuesta un montón ahí está el punto es que ahí está el punto porque para mí esa es la señal de la decisión de Gustavo Quintero después podemos decir si nos parece o no nos parece pero la señal de él es decir no me basta con este plantel que tengo entonces los jugadores formados en casa todavía no están un poco vinculando con lo que decía Gonzalo desde mi interpretación todavía no están no es el momento y también hay un antecedente porque lo que pasó en Colo Colo en este primer semestre es que hubo un equipo titular el que jugó los primeros partidos el que jugó la Supercopa los clásicos la Copa Libertadores que era Cortés Opaso Falcón Amor Suazo Pavés Fuentes Gil Solari Lucero Costa ese es el equipo titular cuando este equipo titular comenzó a tener lesiones comenzó con los problemas de amor que Suazo tuvo algunas complicaciones en el tobillo Lucero que perdieron a Lucero en algunos partidos cuando comienza el desgaste de este equipo y los otros comenzaron a ser alternativa en este equipo los suplentes este equipo no rindió igual y sabemos lo que pasó entonces creo que por eso también es la búsqueda de jugadores de Gustavo Quintero porque él se da cuenta que el equipo titular funciona bien pero a la hora que hay un desgaste a la hora que pierde algún jugador no están a la misma altura los otros Bueno Dani ¿eso es un facilismo o no? porque tú tienes un grupo de jugadores prometedores tú mismo lo descubriste y lo levantaste tienes que considerar como hay que considerar en todas las materias futbolísticas Johnny que los jugadores jóvenes que empiezan a despuntar se van a volver loquitos un rato es verdad o sea si tú que estás en el futbolismo a todos nos ha pasado a todos nos ha pasado sabes que cuando el cabrón empieza a jugar al titular se encuentra más bonito después mejorado y está grande está grande ya desde el punto de vista desde el punto de vista personal desde el punto de vista futbolístico hay un momento en que apareces llama la atención y entrar en una meseta el que puede descender va a entrar en una meseta la gracia de un club la gracia del proyecto de un club y la gracia de un técnico es ser capaz de ver estas dos realidades sostenerla y mantenerlo qué sé yo en el ámbito de la competencia yo creo que la señal que envían Católica y Colocoro en estos momentos por una playa de jugadores que parecían buenos que parecen buenos que prometen ser buenos pero que no han tenido selección y ese es el caso de Isla o sea ninguno de estos cabros de los que estamos hablando ha tenido selección sub 20 no han tenido la medición en el plano internacional con la camiseta de la selección es que no lo aguantan o sea si tú dices ¿sabes qué? tenemos que ir a competir por el segundo semestre en Católica vamos a traer vamos a recuperar tres vamos a traer no sé quién y vamos a vamos a potenciar el equipo y vamos a hacer los pirulácticos la señal que está dando es que no lo aguantaste y yo creo que la misma señal que está entregando Colocolo es la lucha por tener jugadores que son alternativas no son ni siquiera titulares Colocolo no está luchando por traer titulares está luchando por traer alternativas y los que son alternativas en este minuto obviamente que se van a sentir o no pero creo que hay una diferencia creo que el equipo grande cuando eres juvenil no te aguanta porque por ejemplo me acuerdo a Jaime García que le preguntamos hace alguna fecha y dijo por Aravena no tiene que aprender y si tiene que equivocarse que se equivoque y vamos de nuevo pero quizás en Ñublense te pueden aguantar pero en un equipo grande creo que si haces un mal partido porque esto también es lo complejo porque uno dice creo que un jugador joven puede equivocarse puede no hacer bien un partido puede tener malos rendimientos pero claro la exigencia es otra y eso es lo difícil y lo complejo porque uno mira quizás a Daniel Gutiérrez y Joan Cruz en cualquier otro equipo quizás serían titulares todos pero eso es lo difícil Dani en materia de refuerzos se habla de Cajelmacher como una opción de central salió Chancellor también el seleccionado venezolano en ofensiva algo porque si hay un puesto que necesita donde todos concordamos es otro centro delantero mira contra el tiempo Colo Colo pensando en la Copa Sudamericana ¿qué pasa? que el sábado a las 18 horas cierra la lista de buena fe que tú mandas para jugar los partidos de Copa Sudamericana es decir Colo Colo hasta el sábado a las 6 de la tarde tiene para inscribir a jugadores estamos a miércoles y Colo Colo faltando menos de 3 días para que se cierre esa lista todavía no tiene cerrado ningún refuerzo a ver yo creo que van a tener uno el sábado pero el tema es que para el partido del martes por ejemplo el de la ida por la Copa Sudamericana seguramente no va a llegar porque no va a tener entrenamientos ni nada pero mira ¿quién sería? un defensa central están buscando no le interesa te digo el tiro un delantero centro y también un puntero hoy hay una tratativa hay acercamientos por Esteban Bausat que es argentino que tiene 28 años que pertenece a Vélez que tiene contrato vigente Colo Colo le ofrece un préstamo con opción de compra y vamos a ver si es que esto avanza dicen que mañana el viernes ya podrían haber novedades pero por el momento si es que esto se da el único cupo de extranjero que tiene Colo Colo disponible sería para ese puesto para el puntero que sería el reemplazante de Martín Rodríguez por llamarlo de alguna manera o sea el 9 sería chileno el 9 en este caso en este escenario tendría que ser chileno lo mismo que el defensa central ¿y es Venegas? es Venegas el que apuntan hubo una oferta la semana pasada contra oferta me dijeron este lunes y todavía no hay respuesta y saben que está difícil subió dos veces de precio entre que hicieron la oferta volví a anotar no está de que lo entrevistamos acá el tipo toda la semana todos los partidos están anotando me estaba llamando quería salir de nuevo lo entrevistamos hoy día y lo venden en Europa puede ser puede ser ahora ¿qué otro delantero chileno hay para que llegue a Colo Colo en este momento? el Venegas viene muy bien extraordinario sería yo creo que después van a empezar a bajar las prioridades y bajar la lista porque claro lo que va quedando primero estaba el plan A están en el plan B a lo que me refería es que ya a esta altura ya a esta altura sin duda a Colo Colo no le interesa contratar para la Copa Subamericana si contratar el día no los va a tener para la Copa Subamericana quizás para bueno si es que se siga avanzando también si no si lo quieren es para el campeonato lo quieren para la madre de todas las batallas en este campeonato que va a ser Católica remetiendo y los tres punteros aguantando esa va a ser esa va a ser la película Donoso Donoso en algún momento estuvo pero creo que no es prioridad pero yo creo que si se cae lo de Venegas iba por ejemplo Diego Rubio chileno en algún momento también estuvo en la carpeta pero hoy con contrato Geraldino en Estados Unidos Geraldino estuvo pero finalmente ahí me dijeron que por un tema de cláusula del Santos Laguna que mira el tema era así en un momento ya perfecto venía Coquimbo y Colo Colo intentó pero habían unas cláusulas que decían que tenía que jugar cierta cantidad de minutos y sabían que en Colo Colo eso no se lo podían asegurar porque iba a ser banca o alternativa de Lucero bueno Colo Colo también se tiene que enfocar en la Copa Chile que no es menor el partido mañana a 18 horas en el Germán Becker se sabe algo ya a la oncena porque Colo Colo ya llegó si viajaron en dos grupos el primero pasada a las 3 de la tarde el segundo cerca de las 18 horas mira primero se suman a la convocatoria tres que no habían estado en el último partido Gabriel Suazo que quedó fuera solamente por precaución del último partido Esteban Pavés también viaja y lo mismo de Pablo Solari que no había actuado en este arranque de segunda parte del año por problemas físicos los tres viajan y los tres están considerados para este partido no viajan César Fuentes y el Tortopaso bajas importantes que habían estado en el primer partido tienen pequeñas contracturas me dijeron solamente quedan fuera por precaución y los enfocan en el partido del martes por la Copa Sudamericana eso en cuanto a la conformación del plantel el equipo sería este el que vamos a pasar a regresar de inmediato con Omar Carabalí que repite está bien Brian Cortés ojo me decían que el martes es probable que esté por la Copa Sudamericana vamos a la defensa que tiene a Jason Rojas Maximiliano Falcón Matías Saldivia y la vuelta de Gabriel Suazo que creo que si no se lesionaba Fuentes o Paso quizás Suazo y Pavés no iban de titulares en este partido los cuidaban claro quizás los cuidaban pero ahí está la defensa conformada Falcón se reunió con su técnico me dijeron que está todo bien todo hablado si y Falcón le dijo ya pues deje de cargar no me empuje le dijo me contaron que lo había empujado en la sala de embarque y yo al aeropuerto no empujo al su ladrón apuerte un miércoles vamos al mediocampo que tiene a Esteban Pavés y Vicente Pizarro Leonardo Gil también en la salida recordemos que tienen que haber 3 sub 20 Colo Colo apostaría según la información que tenemos con 3 sub 20 desde el arranque bueno aquí son rojas que ya vimos el otro Vicente Pizarro y el tercero aparece acá Alexander Oroz por la derecha Juan Martín Lucero como centro atacante y Gabriel Costa por la izquierda que también tuvo un trabajo especial Gabriel Costa durante estas no digamos semanas durante estos días porque viene de entrenamientos diferente había estado en la selección peruana había quedado fuera de los partidos y por eso se intensificó un poco el trabajo físico de Gabriel Costa pero ese es el probable equipo que juega Oroz por la derecha en Colo Colo ¿cómo? primera vez que juega Oroz por la derecha en Colo Colo que yo recuerde sí quizás en algún momento de partido al cernar la otra vez cambiaron pero del arranque no me dijeron que Solari está para jugar ¿por qué no juega entonces? está para jugar viene recuperándose de un problema físico pero me dijeron está para jugar y es probable que entre en el segundo tiempo no el Dani había comentado que en algún momento no lo vieron de la mejor forma anímica entonces si anda triste se puede lesionar entonces ¿para qué lo van a arriesgar? a mí me dijeron que todos estos problemas físicos ¿para qué va a arriesgar cuando anda triste? que tuvo Solari va muy de la mano con todo lo que vivió recordar 0-0 terminaron el partido 0-0 terminó el compromiso de ida la vuelta cualquier empate cualquiera lo lleva a penales no hay gol de visita vale doble en torneo chileno ni tampoco hay alargue ya así que se van directo a la tanda de los penales los triunfos Colo Colo no gana desde el 2005 me dice Colo Colo no gana desde el 2005 o 2009 me dice 2009 ahora me dice 2009 que no gana desde es un clásico este o no claro nuestro indio de la Araucanía de la Araucanía ah bueno el pijo contra el clásico ¿por qué me he echado el argumento tan livianamente? no sé si consideran un clásico pero si va a ser un partido muy entretenido que usted podrá a Rieta va HD 18 horas no ah pues te iba a decir que te fuere pero el Temuco y Cuy no pasa nada no va a Claudio Bustigo tema sensible Johnny no nos metamos ahí por eso tenemos el informe del tiempo por eso que se va a llorar sacudito ¿cómo tenemos el informe del tiempo? llueve sí mañana llueve va a llover ah mira ahí está ahí está la lluvia que maravilla el pronóstico del tiempo yo he cachado que en las aplicaciones cuando te dicen la música hay menos de 50% no va a llover no llueve en Santiago nunca llueve cuando hay 50 o menos menos de 50% para quienes vayan al estadio vamos a ver la gráfica ahí con el tiempo con esta música que tanto nos recuerda nuestra infancia cuando veíamos los noticieros Willy Duarte una mínima de 5 grados máxima de 10 vamos a tener en la región de la Araucanía eso es hoy sí y mañana jueves 10 y 7 sí pero esto va cambiando la información que yo tengo es 5, 10 caerán 2,9 milímetros de agua lluvia, si lloviznas ocasionales en la mañana nubosidad variable y a la hora del partido hay un 74% de probabilidades de lluvia muy bien Iván Torres Iván Torres Arrie Torres Arrie Torres aquí con nosotros va a lluevar de lado ¿no? en Puerto Montt llueve de lado ¿sí o no? Johnny es de la zona ahí en Angol puntareas también llueve y llueve fuerte mañana eso no es nada Batomuco no es nada la gente que vaya a no no necesita ni siquiera para agua ¿puede ser un problema? ¿puede ser problema Toby para el jugador disputar un partido en cancha mojada? sí lógico a veces más agradable depende depende del agua que caiga es más rápido hay jugadores que son más rápidos se desliza mejor uno sí 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 pero todavía hay jugadores que son como nuestros jefes barrero ¿o no? sí sí duerme un rato nomás duerme un rato porque a la vuelta vamos a hablar de una nueva serie de Netflix Aldo ¿ya? de El Prisionero Azul vamos a estar hablando a la vuelta todo el caso Hernán Galíndez está complejo en el centro de Portillo Azul no 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 vamos ya volvemos bueno cuando algunos se quieren escapar ¿de rebote nos tiene que tocar algo alguna vez? alguna vez al segundo palo cuando algunos se quieren escapar a esos locales hay otro que se quiere escapar del país no digámoslo escapar porque él está buscando alguna forma legal para poder dejar la institución no 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 ya escapó ya pero hay uno que está buscando la forma legal de poder abandonar la institución como lo es Hernán Galíndez el portero de Universidad de Chile que está buscando alguna forma de rescindir contrato que termina el próximo año en diciembre de la próxima temporada así que no es menor incluso hoy día salió un comunicado del CIFUP salió también del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Ecuador el cual dejó un mensaje algo extraño a mí no no sé me chocó un poco Aldo no sé qué piensas tú cuando decían que busquen una forma segura para el jugador poder dejar la institución y viajar de manera segura al país de Ecuador me chocó un poco vamos a decir muchas cosas sobre el tema Galíndez ¿ya? ¿qué dijimos en qué dijimos nosotros la semana pasada? yo quisiera precisar un aspecto y desgraciadamente una vez más hay que invocar directamente lo voy a hacer a lo juvenal los dirigentes de la 1 pueden seguir tirándole la papa caliente a Diego López con respecto al tema Galíndez el único vocero que ha tenido la Universidad de Chile hasta el momento es un técnico que llevó hace una semana y cuando los periodistas quieren saber qué pasa con Galíndez es López el que tiene que responder alguien del club alguien del club un dirigente un funcionario o cualquiera tiene que salir a precisar lo que está pasando porque es muy injusto muy doloroso y además muy 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 extemporáneo que sea el técnico recién llegado el que esté poniendo la cara por Galíndez a nivel de institución y donaldo y solucionando problemas que no le competen a él yo creo que uno de los mejores consejos que me dieron a mí en su minuto en la Universidad de Chile era que andaba preocupado de todas las cosas de todo lo que pasó hasta no lo refuerzo pero sí trataba de ayudar a la gente que nos compraban champú una locura que la operación del compañero que el técnico que llegaba que tenía que salir de buena manera que hablaba con el presidente que no sé qué y lo único que terminó lo único que conllevó eso fue un desgaste propio que inimaginable y que en qué terminó me tuvo que ir del club pagué desgaste por cosas que jamás hubiese pensado pagué me tuvo que ir del club yendo netamente a lo que está apuntando donaldo y en esta en esta pasa ¿qué tiene que ver López con Galíndez? perfecto él es el entrenador a cargo pero hay un gerente técnico que ahora es Mayo entonces él tiene que salir a la cara si él es el gerente técnico que tiene que poner el pecho ante estas situaciones cuando hay degusto de los jugadores cuando hay problemas con los contratos como escuchamos a Morón hoy día como escuchamos a Morón hoy día claro como escuchamos como escuchamos siempre a Ulfugasich cuando hay problemas en Católica entonces si la gente de la U va a derivar todos los problemas que pasan tanto en la cancha como en lo externo va a terminar desgastando el técnico lo más probable que este tipo que a mí me han dicho que un buen técnico se termina aburriendo se termina yendo por salud mental porque no puede estar en todos los entes que pasan en el club yo creo que tienen razón que en esta la U tiene que hacer un poco de de paraguas con el tema López es cuidar a su entrenador más que otra cosa pero encontrándole la razón yo creo que el silencio en esta pasada a diferencia de otros momentos donde creo le hacía mucho más daño a la U en esta pasada el silencio le hace más daño a Galindes que al club a mí me parece que todo lo que se ha generado en torno a Galinde y que su entorno salga hablando con los diarios de su entorno salga diciendo que el sindicato de futbolistas de Ecuador y que todo el entorno de Galinde hable del tema menos Galinde a mí me parece que le hace le hace un daño a la credibilidad del propio Galinde si además sale mucho trascendido yo soy el técnico por salud mental para él para los jugadores yo lo dejo ahí que Galinde ya se vaya no si está bien pero que se vaya no es técnico esto es un tema económico te vas a ahorrar un año te vas a ahorrar un año y medio un año y medio de sueldo ya gastaste el tema son los cupos estamos irrestringidos pero deja ya es que le hacen lo que me sirvió es que en Chiguré había supermercado hay supermercado hay supermercado pero yo insisto cuando salió cuando salió el tema de las amenazas previamente que creo que fueron a su mujer si no me equivoco las amenazas se acuerdan del partido en Santa Laura que cuando sale Galinde a la cancha lo aplaudió todo el estadio un gesto muy bonito hay algunos de la barra que se han manifestado contra él que se yo pero por lo menos hubo una gran aprobación sobre el arquero yo todavía no escucho pero esto le hace más daño a él yo todavía no escucho una crítica de algún hincha la U hacia lo que es él como futbolista nunca 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 ha sido figura en muchos partidos y es más acá siempre lo hemos tirado para arriba que fue como lo mejor que no estaría más abajo la U y lo más probable que tendría a lo mejor tres puntos menos que se yo entonces como que venga que el sindicato saque el sindicato ecuatoriano que saque un comunicado poco menos que está está raptado acá que lo tienen sin libertad que le va a pasar a la calle es absurdo es absurdo Gonzalo déjate terminar un poquito porque cualquier persona yo creo que en cualquier país del mundo que juegue un equipo grande va a recibir va a recibir algo hoy día las redes sociales cualquier papanata cualquier tipo cualquier específico que puede escribir lo que él quiere es lo que se le place entonces ahí también calza en uno que le da el lugar al tipo que te escribe que corresponde entonces si no lo ves cae no estáis ni ahí o sea lo que te diga obviamente hay cosas que no son tolerables pero va a depender netamente de uno y uno tiene que estar preparado por eso para mí es muy importante que un jugador de equipo grande haga las cadetes en equipo grande porque de una otra forma como que te déjate terminar Gonzalo como que de una otra forma te forma en valga la redundancia para afrontarte este tipo de cosas que vas a tener rival y que no a todo el mundo le va a caer bien y si vas a jugar en un equipo grande no vas a ser titular sí pero Johnny ¿tú crees que es por amenazas? no ninguna posibilidad hay un trasfondo claro quiere estar al lado de la selección no conocemos pero acá nos hemos encargado de tirarlo para arriba todo el rato el tema es que yo creo que es muy válido y con un matiz de lo que dice Johnny que diferentes futbolistas tengan sensibilidades diferentes ante las amenazas eso es muy válido hay tipos que están mucho más curtidos que otros y algunos se asustan sobre todo su entorno familiar de hecho yo por lo mismo empatizado mucho con Galinde sobre todo cuando le pasó lo de su mujer pero acá lo que te dicen en la U y en general es que si esto fuese realmente tan serio y el jugador y su entorno familiar estuviesen tan angustiados con el tema habrían denuncia y la U le ha ofrecido asistencia jurídica al jugador para defenderlo ante posible amenaza entonces cuando no aparecen esas denuncias cuando no están los chats y que no se puede registrar para que la U o para que el propio Sifu lleven adelante esto y cuando empieza a hablar el entorno las cosas que habla como el representante que pareciera que lo quiere sacar a toda costa y que se mete con esa declaración la federación de futbolistas de Ecuador ya la U empiezan a dudar y empiezan a decir pero si esto estuviese tan mal nosotros vamos a vamos a acciones judiciales con el propio jugador es que ahí entramos me parece a mi en la arena de la especulación como no ha hablado Galindez como solamente ha habido trascendidos y personas cercanas a Galindez que han hablado al final entraba una arena de especulación yo también separo las cosas porque una es las amenazas que ahí yo empadizo porque ayer ayer o antes de ayer salió una nota en Red Gold de que el 55% de los futbolistas que van a participar de finales de la FIFA que de hecho va a intervenir la FIFA recibió algún tipo de amenazas de homofobia bueno un montón de cosas que no está que no está bueno por eso los parámetros son subjetivos o sea yo a mi a lo mejor tengo tengo estoy más curtido otro le llegan otro a la familia cada uno toma sus decisiones y voy a poner un ejemplo nada que ver pero me acuerdo que por ejemplo el mundial del 2000 el mundial el año 2010 cuando fue el terremoto hubo compañero mío en Audax que se fueron estoy poniendo un caso que ante un evento no todas las personas responden de la misma manera compañero argentino que agarraron sus cosas y se fueron entonces esto es lo mismo digamos en cuanto a la responsabilidad de cada uno pero si estoy con Gonzalo en el sentido de que no hay respaldo o sea no hay respaldo no hay una denuncia entonces ahí entramos en la arena de la especulación y ahí es donde uno dice bueno Guerra está más cerca de su selección no está contento con el club no se sintió cómodo y entramos en una cuestión que es una nebulosa y que perjudice para su propia imagen como futbolista me parece a mí tú te vas nomás haces la denuncia como corresponde o te vas haces la denuncia como corresponde y te encuentran para saber más de esto tenemos un contacto desde Ecuador para saber un poco más pero me dicen que tenemos que presentar estas imágenes no no ahora sí ah no ya está con nosotros Freddy Hidalgo Freddy Hidalgo el gran amigo me habían dicho que tenía buenas imágenes para presentar a Freddy veamos las imágenes las tenemos por favor para ayudar a Freddy estamos quedando como la mona con Freddy Freddy te puedo llamar mañana para comprarte las entradas por si acaso no muchísimas gracias les agradezco les mando un abrazo enorme igual no no vale no pero bueno Freddy Freddy para qué haría bueno eso a ver les agradecería no 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 está está perfecto ¿a qué qué? ¿a qué hotel iba a ir? qué pesante ¿verdad? ¿perdó? ya no 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 escuche no escuche Freddy gracias gracias disculpa por Aldo disculpa un chico inmaduro un chico inmaduro un chico inmaduro un chico inmaduro ahí está el chico inmaduro Aldo Rómulo es que apacase Freddy Hidalgo tiene todo el tiempo del mundo para descargarse por favor el saludo fraterno a todos y cada uno de ustedes no sé si me están escuchando perfecto un abrazo enorme a todos un saludo enorme también a todo el pueblo chileno no yo no soy mucho de revanchas de vendetta en aquel momento lo dije no sacaron la mejor parte con el tema de los camellos que estaban falsos etcétera etcétera pero y lo habíamos hablado lo habíamos conversado finalmente la resolución no ocurrió absolutamente nada se mantuvo con la selección ecuatoriana de fútbol lo habíamos igual manifestado que acá en Ecuador no hablábamos ni siquiera del tema pero finalmente nos alistamos nos alistamos y el tema acá hoy en el en el fútbol ecuatoriano es precisamente ese ¿no? cómo Alfaro podrá llevar y después de la de los partidos amistosos quiénes serán los elegidos quiénes buscan un puesto prácticamente todo listo para quiénes serán los 26 que formen parte de una nueva cita mundialista bueno viste Freddy por ejemplo Maduro pero Freddy falta el TAS y ahí podemos ganar ¿eh? no te habla otro gordito que está acá en el panel no está bien ¿qué les dije? pónganle la la vela al santo de los imposibles está difícil el tema ¿por qué sacar a Aldo? santo de los imposibles es el nuevo no lo que es justo es justo por lo menos para mí estimado así que si ustedes lo ganaron en cancha es merecido algo enojado conmigo no debe estar enojado si yo estoy tranquilo estoy desolado si usted daba que yo vaya y recargue con todo y que diga ya ve yo le dije que estoy preparando para irme al mundial que usted lo va a ver por televisión yo no lo voy a decir eh 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 Freddy estoy estoy desolado me insultan en el supermercado y esas cosas por eh por la soberbia que manifesté aquella oportunidad lo ha disfrutado no lo creo que vaya a llevar a Qatar es lo que quiero saber Freddy perdón primero se va a ir que vas que vas a llevar a Qatar primero la ilusión de de poder revelar mi selección porque tampoco es que aquí en Ecuador estamos muy acostumbrados a que Ecuador siempre esté en una cita mundialista y aparte estamos muy ilusionados porque es un grupo de jóvenes que vienen de un gran proceso y un trabajo en divisiones inferiores con la gente independiente del valle de jugadores que están militando a nivel internacional si bien es cierto no son las grandes figuras a nivel mundial pero de a poquito con su juventud empiezan a decir presente y eso nos ilusiona nos ilusiona el haber ganado un sudamericano sub 20 el haber tenido la posibilidad de quedar terceros en el mundial de sub 20 y que la base de esa selección junto a varios hombres de experiencia jueguen un mundial nos tienen ilusionados y si estaremos ahí estaremos en el mundial lo estaré relatando para la radio entonces estamos ahí todos ilusionados claro y alisando todo ¿no? Freddy quiero compensar el mal rato y la soberbia que tuve la otra vez ofreciéndote la túnica que me alcancé a comprar te puede servir como carpa en Qatar muy bien no me agradaría lo tendría con mucho cariño con un recuerdo lindo muchísimas gracias eso muy bien pero Freddy estábamos hablando de la nómina de lo que puede ser el mundial y dentro de esa nómina se espera a Hernán Galíndez me imagino sin embargo ya se sabe toda la situación que está viviendo en la Universidad de Chile ¿qué se habla en Ecuador sobre él? a ver el tema de Hernán Galíndez en la nómina de los tres arqueros que van a formar parte de la siguiente cita mundialista estará precisamente Alexander Domínguez que disputará una final con el Tolima de Colombia y Hernán Galíndez esos son los dos arqueros seguros más bien el tercer arquero todavía no se sabe si será Pedro Ortiz que milita en el club Sport ML que tiene una buena temporada o Moisés Ramírez elemento que es el arquero de todo este proceso que les había advertido del sub-20 del tercer lugar del mundo es el golero que milita ahora en Independiente del Valle primero sorprendió mucho las declaraciones del representante de Hernán Galíndez sobre lo que había pasado soy infidente yo con Hernán cuando hace muchos años llegó al fútbol ecuatoriano tuve la posibilidad de seguir muy de cerca la campaña de Universidad Católica de acá de Ecuador donde llegó Hernán Galíndez procedente de Rosario Central y que sobre el tema de los inconvenientes y por ponerle un apelativo el bullying que se ha nombrado mucho en los últimos tiempos Hernán Galíndez ya tuvo un episodio lamentable en el fútbol argentino y ya llegaba después del descenso de Rosario Central donde lamentablemente los hinchas del cuadro canalla se portaron mal y se habían ido en contra de la familia le habían pintado la casa en fin momentos muy complicados él llega al fútbol ecuatoriano al punto de decir que si no le va bien en una universidad católica que militaba en la serie B del fútbol nacional que si no le va bien el primer año ya se iba a retirar del fútbol finalmente la historia es otra le va bien con el elenco camarata asciende dura durante muchos años en el fútbol ecuatoriano en la serie A pero les escuchaba atentamente y hay algo que me parece que es Herrera igual es arquero del cuadro de universidad de Chile y es verdad es muy diferente atajar en un equipo grande que atajar en equipos por ahí que no se tiene mucha presión porque lo digo de esta manera en todo este tiempo que estuvo Hernán Galín desde la universidad católica para contarles un poquito acá del elenco camarata van alrededor de 150 200 exagerando 300 hinchas máximo al mejor partido del cuadro de universidad católica es decir nosotros en los medios de comunicación al equipo camarata del tercero cuarto quinto lugar en el cual le damos un pequeño un pequeño espacio la presión nunca hubo en universidad católica si bien es cierto el jugador evolucionó muchísimo porque es muy diferente a Hernán Galín que llevó en su momento al fútbol ecuatoriano y luego todo lo que tuvo que pasar desde su carta de naturalización ha madurado tanto en lo futbolístico como en lo personal es una gran persona un gran ser humano pero también es importante recalcar el hecho de que manejar o formar parte de equipos grandes de acá en el fútbol ecuatoriano liga barcelona emelec donde todo el tiempo se pasa hablando de ellos donde las exigencias son sumamente grandes como allá el cuadro de la universidad de chile el manejar se necesita eso un club psicológico diferente no solo del jugador sino también de su familia totalmente totalmente ahora hay una situación contractual porque le quedan 18 meses de contrato todavía al portero y que universidad de chile está buscando alguna fórmula económica o sea tiene que ganar de alguna manera la u si es que se va a quedar sin su portero titular no va a salir gratis creo yo que no es tanto eso Muñoz es que el problema también es que solo tiene tres cupos parece que solamente pueden ingresar tres jugadores en este minuto y el arquero no es ni siquiera se había pensado entonces habría un problema más en la universidad de chile porque solo en caso que se vaya Galinde lo más probable es que la universidad de chile necesite traer otro arquero porque el portero que lo está reemplazando tiene 21 años y el segundo tiene 17 años por eso le quería preguntar a Freddy porque si es que no se llega a ver un acuerdo no creo que Galinde es parta y si creo que quedó muy mal como para hacer suplente en lo que viene en caso de ser así lo ves igualmente en el mundial a ver en el mundial va a estar yo creo bajo mi percepción en el mundial va a estar sobre todo por lo que hizo en la recta final siento que Alfaro tuvo mucha confianza en él porque lo expulsan a Alexander Domínguez de un momento bravo ingresa Hernán Galindes y reacciona y lo hace de buena manera es más antes de los amistosos se hablaba de que el titular iba a ser Hernán Galindes y se mencionaba mucho del tema finalmente Alfaro por lo menos en mensajes el arquero uno será Alexander Domínguez imagino por la experiencia por haber atajado un mundial antes de que a Hernán llegue finalmente a la Universidad de Chile existieron varios equipos acá del fútbol ecuatoriano que se lo quisieron llevar Liga Deportivo Universitario de Quito le dio una oferta formal en la cual la rechazó el mismo Sociedad Deportiva Aucas y por qué lo nombra el cuadro oriental porque el cuadro de Aucas ha querido hace mucho tiempo llevarlo a Hernán Galindes que es una de las posibilidades que se viene mencionando seguramente existirán muchas más hay un plus que ustedes bien lo advierten que es el hecho de que es un año mundialista y al ser un año mundialista a Hernán Galindes lo que le va a interesar es atajar por ahí no sé si le quiten el cupo o no de los tres para mí está seguro pero sí la gran posibilidad de pelearle titularidad a Alexander Domínguez para cumplir el sueño de atajar en un mundial para mí eso se está jugando Hernán Galindes y él sabe que la potestad de él y para golpear de esa manera ahí hacemos un poco ese análisis comparativo lo vemos a Domínguez jugando la final del fútbol colombiano mientras tanto que Hernán Galindes si bien es cierto ha tenido una regularidad allá el equipo no le fue bien entonces todos estos aditamentos termina estando en la palestra para la elección de Alfaro hola Freddy ahora te aprovecho saludarte mira pasa que acá también se ha dicho que podría tener una oferta concreta de que Aucas efectivamente lo quiere llevar pero tú crees que conoce el medio ecuatoriano Aucas estaría como dispuesto o tendría los medios como para desembolsar qué sé yo 250 mil dólares por ejemplo para poder llevarse a Galinda y poderle ofrecer un contrato qué sé yo hasta por tres años que sería una buena opción claro un gusto enorme saludarle y a ver Aucas es una inversión económica importantísimo para contextualizar un poco Aucas es uno de los equipos más longevos del fútbol ecuatoriano pero que nunca ha tenido la posibilidad de quedar campeón ni siquiera de jugar una copa libertadores de América y ese es el gran sueño de estos nuevos directivos de esta nueva dirigencia lo trajo a César Farías del último técnico de la selección boliviana el venezolano haciendo una inversión económica fuerte ha traído jugadores que para el medio tienen un costo importante si bien es cierto salimos del tema de la pandemia que económicamente Ecuador no está bien por supuesto está enmarcado en ellos los equipos del fútbol ecuatoriano Aucas ha sido uno de los equipos que mayor ha invertido pero bajo la pregunta Aucas ni ningún equipo del fútbol ecuatoriano está en la potestad de hacer esa tremenda inversión hoy por Hernán Galíndez o por cualquier tipo de jugador el fútbol ecuatoriano no está en la capacidad de pagar ese dinero seguramente se podría dar otro tipo de negociación pero que llegue Sociedad Deportiva Aucas con el dinero y decir si vamos a pagar no sé una restricción o lo que se tenga que pagar por la llegada de Hernán Galíndez o el costo del fichaje por el futbolista Aucas ni ningún equipo del fútbol ecuatoriano está en la capacidad de pagar ese dinero ¿y qué se habla mediáticamente de la realidad Galíndez allá? Primero la gente está muy dolida como lo advertíamos Hernán es alguien muy querido en el fútbol ecuatoriano por su manera de ser por todo lo que ha luchado por su manera de comportarse siempre ha sido un hombre intachable acá en el fútbol nacional y la gente le quiere le tiene mucha estima cuando estaba por llegar a la Liga Deportiva Universitaria recibía muchos mensajes porque es uno de los equipos más populares que existe en el fútbol especialmente la capital y del fútbol ecuatoriano y la gente está preocupada me quedé mucho también con la posición por parte de la agremiación de futbolistas de nuestro país encabezados por Carlos Tenorio sobre el comunicado luego se advertía que por la agremiación del fútbol chileno advertían que no había existido ningún tipo de contacto eso fue lo que más llamó la atención la potestad de que la agremiación de nuestro país por parte de los jugadores no les dé de alguna manera una tranquilidad a ellos por lo menos de manera oficial porque un comunicado los lanza pero deja mal parado que la otra parte diga que no que así no fueron las cosas lo que la gente espera es que para el bienestar del jugador para el bienestar de lo que significa la selección ecuatoriana de fútbol porque el ambiente muchos jugadores se quedaron fuera porque no ingresan ni forman parte del ambiente tricolor que es lo que más espera al Faro y que es lo que más da cuidado en todo este proceso de eliminatorias y Hernán Galíndez es uno de los jugadores importantísimos en la interna en el grupo entonces todo esto hace de que esperamos que se llegue una solución de que tanto el jugador como el equipo puedan llegar a un entendimiento acá nosotros también entendemos lo difícil y lo complicado que es porque en su momento la Universidad de Chile realizó su inversión cuando lo llevaron al futbolista entonces sabemos que es complicado pero nosotros esperamos que llegue una buena solución tanto para el jugador como para la institución ahora Freddy tú hablabas recién de que claro él está seguro que está dentro de los dos seguros que van a ir al mundial más allá se juega no pero lo ideal para él para él si está de acuerdo es querer ir a Aucas poder jugar y poder pelear en la titularidad porque de otra forma es muy claro se puede quedar en la U siendo suplente pero no va a pelear la titularidad o sea no va a jugar puede ser hasta el tercer arquero totalmente es más acá a ver si bien es cierto para mí está dentro de la lista fija o por lo menos así se ha manejado al faro pero poniendo también un panorama diferente Pedro Ortiz haciendo un buen año en el club Sport ML que es de los que se pelean Ramírez que para nosotros desde el próximo arquero de la selección ecuatoriana de fútbol le vaya bien independiente el valle y que por ahí Galíndez no esté teniendo minutos todos van a ir en contra de ese cupo todos van a ir en contra de ese cupo porque a la final solo van tres tres arqueros y sí si hablamos de un entorno beneficioso para el jugador no solo para el jugador sino para su familia porque estaría retornando nuevamente a Quito si bien es cierto en Aucas existe este año además de que el hinchado es compleja una gran presión Hernán Galíndez le daría un equipo que quiere y que por lo menos está haciendo todo para ser protagonista del fútbol ecuatoriano para ser protagonista y por qué no hacer historia porque si durante toda esta época Aucas les digo ha tenido unas tres, cuatro, cinco posibilidades de llegar por lo menos a una copa libertadores y parece que esas cinco oportunidades este año es la más cercana entonces todo el contexto lo más favorable para Hernán sería retornar a la capital de Ecuador Freddy bueno para finalizar y agradecerte netamente el mensaje de tranquilidad para no sé familia amigos que tenga Hernán allá porque de verdad que acá te aseguro que ahora estás muy tranquilo en su casa o sea no hay ninguna denuncia por ejemplo correspondiente y te aseguramos que a Donaldo lo puteas en manos en el supermercado a cualquiera de nosotros nos van a insultar más que a Hernán Hernán tuvo quizás un rechazo de un grupo mínimo mínimo por el tema de los hinchas seguidores de la U por el tema de Bayron Castillo también antes tuvo unas denuncias por la mujer que fue muy poco pero de verdad que hay tranquilidad porque en el comunicado del sindicato ecuatoriano decía que pueda viajar seguro para Ecuador y todo eso me parece un poco exagerado así que para que tengan esa tranquilidad por lo menos eso le iba a decir nosotros acá quedamos un poco asustados porque advertíamos y decíamos que sucede con Hernán que no puede salir al supermercado que recibe insultos porque es el único ecuatoriano inclusive se hablaba mucho con el hecho de la xenofobia y la verdad con lo que ustedes advierten estaba muy atento a lo que se venía dando leí mucho también los rotativos chilenos y nos deja cierta tranquilidad porque independientemente que sea Hernán Galíndez independientemente que sea alguien que defiende los colores ecuatorianos es algo que se debe erradicar del fútbol que lamentablemente en Sudamérica lamentablemente en Sudamérica lo hemos tomado inclusive como normal lo hemos normalizado pero que no debería ser así y eso sí la verdad nos deja nos deja muy muy tranquilos por lo menos esa tranquilidad acá es un arquero de muy bajo perfil así que de verdad que no creo que viva mayores inconvenientes así que agradecerte por tu tiempo Freddy por la disposición por la buena onda siempre te mandamos un gran abrazo desde Todos Somos Técnicos Freddy charnos dátile el abrazo el abrazo grande y estaré en algún rato por Chile me pasaré donde ustedes saludan donaldo te recibe me daré un gran abrazo le daré un gran abrazo fraterno quiero decirles que el cariño de nuestros hermanos chilenos para los ecuatorianos siempre también serán bienvenidos les mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias también por la buena onda de siempre y felicidades nos reencontramos en otra oportunidad seguramente así será Freddy muchas gracias ¿por qué Freddy? ¿perdón? por el programa exitoso felicitaciones por el programa exitoso Freddy no le des bola Freddy Dalgo gran abrazo un abrazo enorme felicidades cuando venga Chile que venga con pasaporte ecuatoriano o colombiano pero ahora que se fue ahora que se fue ahora que malu lo quiere ¿cuál dice que el chilenos chaqueté? media hora ahí está ahí está ahí está ahí está Freddy cuando venga a Chile pasaporte ecuatoriano no colombiano como Castillo 271-520-968 ecuatoriano de la capital y Castillo también les mandará un saludo seguramente cantando el himno de nuestra patria eso iba bailando caribella ya te traigo ya 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 Freddy muchas gracias salud ahí está buena onda con Freddy Dalgo el amigo ecuatoriano la gente no insulta mi peor experiencia en los supermercados fue cuando me trataron de meterme la fuerza en una bichina pero ¿cómo era eso? ¿qué fue? ¡se acabó! ¿cómo eso? ya en una jaula ¿cuál es tu pasillo preferido del supermercado, Aldo? ¿pasillo preferido del supermercado? el del yogur el más fresco el más fresco ¿qué te querías meter en un horno? ¿veí? sí escuchate que fui yo escuchate que fui yo lo único que me implementaste lo único que me implementaste son los chistes me estás enjuiciando y yo no fui pero fue muy buena ¿qué? el del 13 te parecíamos el cámara el cámara el de canal 13 yo creo que los programas empiezan a su lento declive cuando empiezan a meter risa a grabar sí es increíble de los pirulácticos ¿está bien, Aldo? me encantaría irme pero bueno, sí si estoy obligado ya vamos a una pausa y otra en San Carlos de Apoquindo se respira a tranquilidad tras un primer semestre decepcionante de la UC el tatibulcubacic se puso las pilas para rearmar el plantel cruzado de cara a la segunda parte del año el primero en llegar fue Ariel Holland después se sumó el prometedor central Daniel González quien ocupa cupo sub-21 sin embargo el gerente de la UC tenía un gran as bajo la manga esa carta se llama Mauricio Isla aunque el guaso era fijo en la U nunca recibió una oferta económica concreta azul-azul y decidió volver al fútbol chileno al club que lo formó pero donde nunca tuvo la oportunidad de debutar en el primer equipo al arribo del lateral se deberían sumar César Pinares procediente del Altai Turco y Matías Dituro quien tiene una oferta de Vélez Árfiel para continuar su carrera en el extranjero por último el Tati sigue en búsqueda de un central y suena con fuerza a Gary Cajelmájer uruguayo que milita en el León Mexicano y que también es pretendido por Colo-Colo señores panelistas ¿a qué deben apostar los piulácticos? ¿a un histórico pentacampeonato ganar la Copa Chile? ¿o ir por la Copa Sudamericana? No, ya no basta ¿cómo no más? ¿qué basta? Cajelmájer se viene mencionado hace tanto tiempo que ya nos aprendimos de memoria el apellido ¿no? Cajelmájer central que dirigió Holland ¿dónde creen ustedes que va a jugar Cajelmájer? en León yo creo que más en la Católica que hay tres opciones Colo-Colo León y y y la Católica y Católica por plata por plata el León hoy Colo-Colo que está quedando fuera de la carrera por Cajelmájer por el cupo extranjero porque apuntan a Boussat y la Católica tendría que liberar tres cupos extranjeros por lo de Dituro por la llegada de Dituro o sea no inscribir a Asad y Melano seguirles pagando no menor porque todavía no consiguen un lugar para que vayan a préstamo es que yo creo que Peranich por ejemplo pero no sé el campeonato empieza pronto si se queda Dituro yo creo que la producción de este programa se va a volver loco con el plantel de Católica porque tenemos como para hacer tres equipos más o menos por ejemplo si llega Cajelmájer ¿cuál debería ser la dupla de centrales? veamos veamos el plantel que tiene ya lo hicieron para que veáis al tiro veamos el plantel de la Católica partiendo con los porteros ya Pérez Peranich y Dituro bueno marquero para mí el impacto que podría tener Dituro incluso mayor que el de Mauricio Isla en la Católica o sea yo lo veo como es verdad que repatriar a Isla es muy fuerte pero Dituro fue tan decisivo en los títulos de la Católica que yo ganó un jugador gana partido ganó clásicos que me acuerdo la Tajara Angu en la U con los pies con la U de Conce en San Carlos me acuerdo un remate de Figueroa hasta la forma de jugar de un equipo te puede cambiar Dituro por la salida la cambia sin ninguna duda uno de los tres mejores jugadores del campeonato y que podría jugar el próximo jueves frente a Sao Paulo por Copa Sudamericana así que vamos a ver ¿qué le diría a Pérez? que se vaya no, ¿y Pérez? a Pérez que se vaya a Pérez se tiene que ir o sea para estar en la selección tiene que ir a jugar pasa que Satén Pérez por ejemplo la ha remado tanto ha sido tan profesional en su vida y en parte le ha costado tanto estuvo jugando Puerto Montt hace cuánto tiempo pero ojo que no es cualquier cosa de una u otra forma tiene como cuatro campeonatos fue campeón con el Ayrton era segundo arquero tercero pero fue campeón fue campeón en Puerto Montt fue campeón con Palestino con Jiménez fue campeón en Católica haciendo figuraza clasificó a segunda ronda después de no sé cuánto tiempo con Católica haciendo figuraza también en la cancha entonces no es cualquier arquero tampoco no es cualquier cosa si llega alguna oferta si llega Dituro tiene que buscar un préstamo Católica tiene que hacer el favor demandarlo a préstamo cuántos equipos van a buscar archeros bueno ya pero sigamos con los centrales por ejemplo los defensores centrales de la Católica cuántas variantes tiene Germán Lanaro que se está esperando su recuperación pero podría ser parte Neuén Paz Tomás Astaburuaga Branco Ampuero que jugó el otro día Daniel González que ya tuvo su debut y podría llegar Gary Cagelmajer difícil seis buenos centrales en la Católica para dos para dos puestos nomás que utiliza Holland veamos los laterales por ejemplo que va a tener que elegir Holland el Simbi Cuevas por izquierda va a pelear el puesto con Alfonso Parot el Simbi igualmente puede jugar de puntero izquierdo pero viendo en puestos de lateral específico el Simbi Cuevas con Parot y por derecha está el Chapa que ya dijo Holland que sería su puntero pero el Catuto Rebolledo y Arona Estudillo no van a tener chance alguna compitiendo digo contra Mauricio Isla que va a ser el lateral derecho de Holland vamos con los volantes que acá es increíble las variantes que tiene de medio campo más que no tan solo en cantidad sino que en la calidad que tiene pero ¿nos podemos elegir o lo dejamos para otro programa? ¿nos sirve para otro programa? sí sí mira Ignacio Saavedra Felipe Gutiérrez que hoy es banca Luciano Web Diego Bonanote también alternativa Juan Leiva que por lo visto también es alternativa Marcelino Núñez lo mismo si es que llega César Pinares 5 surdos 5 surdos mira todo lo son lo único es diestro Saavedra y Marcelino impresionante toda la pariente donde más tiene buenísimo donde más tiene en la mitad es más los que quedan en el banco el otro día que entraron los 3 Gutiérrez pero tienen calidad no solo en cantidad tienen calidad la mayoría es cierto como en la convención claro los delanteros por ejemplo Fernando Sanpedri que se habla de un interés del Génua Fabián Orellana Gonzalo Tapia Diego Valencia y Clemente Montes que bueno está con una operación tiene que estar un par de meses fuera pero también es una de las variantes que va a tener Holland para esta temporada ya se fue Bruno Bartichotto y ya firmó con Palestina pero ahí está Aldo lo pedías lo tuviste la cantidad de variantes que tiene la católica los pirulácticos como dijiste tú no, no, no lo puse yo hasta hace rato dando vuelta el nombre ah bueno como dijiste tú hoy día fue la cuarta debe haber sido así ese fue con la cuarta con el equipo de Garré con Garré Capria Larra Jusain Taborda Taborda era el delantero ese fue 2004 2005 por ahí por ahí pero estabas hablando de armar un plantel no es fácil o sea armar una oncena no es fácil con tanto buen nombre fíjate que ratifica a Católica este año que muchas veces la corrección es mejor que el plano original o sea le pasó al año pasó si fallaste en el plano original la corrección la corrección adecuada te puede ahora falta ver los resultados o sea ejemplo hay un montón del fútbol chileno de planteles que parecen que parecen imbatibles y que terminan y que terminan fracasando pero me da la sensación de que de que lo que lo hemos discutido tantas veces con con Basaur para mí siempre hay un plan el plan de repente resulta o no resulta yo no creo en los equipos que no tengan un plan todos tienen un plan que de repente acierta y de repente no acierta pero a mí me parece que las correcciones del plan cuando son de tan de tan profunda categoría son otro plan ya pasa a ser otro plan no es una continuidad del plan y a mí me parece que este es un cambio debe ser dentro de todo el proceso de la Universidad Católica el cambio más profundo en términos de paradigmas y en términos de nombre Cristian estuviste comentando el otro día el partido de la Católica quizás la Católica y la Unión rápidamente estoy pensando equipos de primera edición que marcaron diferencia con su rival en lo que fue la Copa Chile te ilusiona ver esta Católica para la segunda rueda viendo también Sudamericana o sea absolutamente yo creo que Católica está formando un plantel de muchísima jerarquía de un poco lo que decía Aldo yo creo que si los planes van cambiando plan de juego de semana a semana pero pero es diferente los planes dentro de una estructura de una política deportiva a los planes semana a semana que todos los equipos lo tienen yo creo que en el caso de Católica es plan dentro de una estructura que ha ido modificando y que en este caso la corrección está siendo muy buena porque acabamos de ver el plantel y es de verdad yo creo que el hincha de Católica está alucinado con la Copa Sudamericana con este plantel el mejor plantel del campeonato es que de verdad es para ilusionar no tiene cualquier entrenadora claro tiene un entrenador que ya estuvo que tiene un recorrido importante que fue campeón de la Sudamericana con Independiente que ya con eso te garantiza poder competir o por lo menos tiene experiencia ya tuvo un logro importante y después la calidad de futbolistas que tiene de verdad tiene para conformar tres equipos titulares piensa en los tres arqueros que tiene a partir de ahí uno dice que importante tener un plantel de esa magnitud y lo que mostró el otro día con San Felipe yo creo que son esbozos de lo que quiere hacer Jolán equipo corto presión alta el 4-3-3 por ejemplo el 4-3-3 yo creo que yo no te diría que va a ser irrenunciable pero pero sí creo que va a jugar que va a ser su sistema patrón y que a partir de ahí puede encontrar variantes y con Dituro ya termina con los pies ya es otra cosa y creo que mira lo bueno de este plantel es que yo creo que va muy de la mano con la idea del entrenador porque claro tú tienes jugadores que quizás a veces tienen que entender la idea de un nuevo entrenador para mí hoy los jugadores que trae la Católica van a entender en un abrir y cerrar de ojos lo que quiere Ariel Holland y muchos de estos jugadores que hoy están en la Católica ya trabajaron con Holland entonces entienden la forma y de hecho cuando se buscó a Holland según la información que salía es que muchos de estos jugadores le dijeron a la gerencia deportiva es Holland hay que apuntar ahí entonces creo que eso también es un camino ganado que tiene la Católica en este proceso de intentar como llamó Aldo la operación remontada Marcelo saliendo un poco de la Católica y centrándome en Mauricio Isla que llega plenamente vigente con 34 años yo me temo que esto creo que no lo vamos a volver a ver en un buen tiempo con un jugador de la generación dorada que llegue me parece 34 años una buena edad para un futbolista y después sacando quizá el caso de Mena que esto yo lo digo como información la Católica a comienzo de año lo buscó a Mena ahora lo busca la U termina contrato a fin de año con Racing y yo creo que a fin de año la U y la Católica van a ir por él pero después si uno va buscando otros ejemplos son todos futbolistas además no sé Arángu Vidal Gary Mehl que o han renovado sus contratos o van a cambiar de club si Arángu va a Inter de Puerto Alegre tiene me parece 33 Arángu si va a Inter de Puerto Alegre no va a jugar un año va a jugar dos o tres años vendría con 36 Vidal tiene 35 si va a Boca Flamengo u otro no lo van a fichar por un año lo van a fichar por dos o tres vendría con 37 38 entonces sacando el caso de Mena después de los de los jugadores que siguen en el fútbol internacional de la generación dorada yo no creo que creo que es difícil que uno llegue en una edad así 34 años como está llegando a la católica Mauricio Isla donde le queden dos o tres años muy buenos por delante en sus carreras quizá Eduardo Vargas cuando termine su contrato con Mineiro y venga a la U pero después yo creo que esto no no va a pasar no veo ni a Medel ni a Arángu ni a Vargas ni a Vidal ni a Bravo no los veo ni a Lexi llegando pronto al fútbol chileno no se ven más o menos lejanos por eso es tremendo acierto de la católica que mañana presenta Mauricio Isla mañana va a ser presentado oficialmente en conjunto cruzado ahora Johnny dentro de la pregunta que se realizaba en la nota la católica tiene que disputar la copa sudamericana ir a pelearla como corresponde creo yo pero el pente campeonato está muy lejos es algo ya imposible o sigue existiendo para ti una pequeña posibilidad de igualar esos 10 puntos que hay yo creo que hoy por hoy la universidad católica se tiene que impregnar la frase típica cliché del fútbol que hasta que existan posibilidades matemáticas tiene que tiene que seguir luchando como el año pasado iba para allá un buen ejemplo que tiene el año pasado cuando estaba lejos tuvo a 6-7 puntos creo pero faltando 5 o 6 fechas ahora faltan 15 fechas claro entonces mientras haya posibilidades matemáticas la tiene que pelear y con el plantel que tiene agarra no sé un bolito de no sé 7 partidos consecutivos ganados como lo de un subminuto y Colo Colo que está hasta ahí un par y se prende faltando 3 fechas pasa cualquier cosa además tienen que jugar y aparte tienen que jugar entre ellos entonces están peleas están peleas y más con el plantel que tiene yo creo que le alcanza para pelear no sé si para pasar a Colo Colo pero sí por lo menos para asustar un poquito pero el Católica no solo va a desnivelar desde el equipo titular donde puede haber polémica o sea se pueden hacer varios equipos titulares pero lo mismo que decíamos en Colo Colo van a haber jugadores que no van a no pero donde Católica yo creo que puede marcar la diferencia y dice la pega de Holland es que puede meter 5 cambios claro o sea y Católica se mata la risa va a meter 5 cambios pero se mata la risa va a meter 5 cambios claro y por lo tanto desde esa perspectiva cuando un partido lo tenga es complicado o sea hay infinitas posibilidades de arreglar el medio campo y la ofensiva el otro día ganaba y metió a Orellana Bonanote y a Gutiérrez si y el tema va a ser como administrar las ansiedades de quienes ponte tú no jueguen claro Felipe Gutiérrez Leiva Bonanote Bonanote Orellana vas a tener que elegir entre Parote y Cueva o sea está está es difícil la administración de un plantel tan grande en en y por eso yo creo que es tan importante ilusionarse con la Copa Subamericana yo creo que si Católica va con la intención de pasar y si Católica objetivamente hace sus mejores partidos desde de todo el año yo creo que puede seguir en Copa Subamericana y eso le va a dar el potencial a un plantel que es lo suficientemente amplio para pelear viene en Baja Inter y se le lesionaron un par de jugadores importantes así que vamos a ver que sucede esperar que obviamente les vaya bien a los equipos que nos representan internacionalmente en TNT Sports nos sumamos a la conmemoración del Pride o mes del orgullo LGBT con este símbolo del pin los invitamos a sumarse al hashtag con orgullo y visibilicemos lo valioso de la diversidad en todas sus formas y colores a celebrar que todos y todas podemos aportar a tener espacios diversos e inclusivos en base a la tolerancia el respeto y la empatía tenemos que ir a una pausa pero todavía nos queda mucho tema que hablar aquí en Todos Somos TNT no, no, no no hay música no hay música ahí está Ben realizando el entrenamiento personal motivado gracias por la música señor directora muy amable hola chicos ese fue el Toby ahí está Ben Brereton realizando los entrenamientos porque ya suena por lo menos en el Tottenham suena en varias partes en España incluso también lo habían ligado así que al Betis al Betis como en las redes de huevito sí, algo así hay más donde suena muy improvisado pero mostrando en redes sociales que está activo por lo menos Ben Brereton al Tottenham de suplente ¿y esto dónde? ¿esto en en Dubai? sí, creo que es por ahí ¿pero de temporada? porque es rara la torre que hay allá atrás no, parece que está está de vacaciones no es Pinturán creo que está de vacaciones no, no es muy parecido a Juan Pinturán más no lo es salvo por la torre mira ahí va a salir está en la torre en la reja está en Calama con la de Cobrelua está en las torres y ahí está la torre claro, está en Pinturán parece que es mal está en Calama Aldo ¿te gustaría verlo en el Tottenham? suplente en London no, no me gustaría que fuera Tottenham porque no va a jugar claro no va a ser titular yo creo que jugar sí si es refuerzo o sea, va a ser suplente de quién? de Harry Kane de Harry Kane o sea para sacar a Harry Kane y a Son el amigo de Gary o sea muy pocas posibilidades o sea, es que para esa opción prefiero que se quede en el Blackburn porque además en el Betis tampoco la tiene fácil porque Iglesias oye, pero si hay que dejar claro algo si el tipo está optando un equipo de mayor jerarquía un equipo grande va a tener que donde vaya va a tener que pelear sin duda nadie va a garantizar que vas a jugar a no ser que seas un equipo de segunda línea o tercera soy suplente de Harry Kane o sea no, no, sin duda pero es que hay que estar la ambición en el salto de Calama y es que va por fuera ni en un Sevilla Villarreal se le garantizaría la tienda que vas a jugar no, no, no tienes que armar equipos para estar en Champions pero no te parece que es la proyección normal o el progreso normal de un futbolista que va para arriba o sea, un poco lo que dice Johnny en algún momento tú tienes que apostar a decir a ver necesito dar un salto de calidad y voy a pelear la otro club pero que alguien te garantice ser titular imagínate Son por izquierda Harry Kane de 9 y Britton por derecha o al revés que se cambie con Son equipazo así también hay que ver ahora por ejemplo es distinto si es que el Betis vende a Borges Iglesias y necesita un centro delantero necesita un delantero y ahí busca a Brereton pero cuando lo van a buscar para complementar al resto de los titulares que hay ahí se hace un poco más más complicado otro que también se mostró entrenando lo tenemos creo que está equivocado porque no dirige Conte también estuvo entrenando acá arruinó el sueño Charles Aránguiz está preparándose para una cosa que llegaba al Inter ¿A Brasil? ¿A Brasil? Ahí está ¿Se tiene que ir al Inter todos rápidamente? ¿O se queden en Bayern? Se queden en Bayern Una temporada más Una temporada Bayern Si es Bayern es bueno ¿Están cortos? Ya de vuelta para decir adiós y para mostrar los nombres de todas las personas que trabajan en este hermoso programa ¡Mira de Siradios! ¡Mira de Siradios! ¿No se pueden robar? ¡Qué bueno! Gracias Marce ¡Mira de Siradios! ¡Mira de Siradios! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Para Alberto Fuyú para Matías Calquín para José Alarcón para Claudio Núñez Arturo Millán mira para Pepe Sone que pasó por ahí para Pepe Bodadilla la Javi ¿Quién más? Josefa Valenzuela la jefa Alex Barraza Francesca Marchand La peladita Mauricio Arraco ¿Qué? ¿Cómo? Váyase 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 ¿Cómo habla así una compañera de trabajo? Por favor No, no, no Váyase A la banca el bichí Saludos Estaba Pedro Díaz Roberto Adilla Jorge Aguilera Marcelo García No alcanzo a leer nada Saludos a todos ellos Gracias por estar A la Carlita Ronaldo Ronaldo está ahí El arañita ¡Vino la araña! Gracias por venir ¡Arañita! ¡Vino Fernanda! ¡A la feña! ¡A la feña! ¡A la feña no! ¡A la feña no! ¡Al Basti! ¡Capi! Gracias por estar Muchachos Nos vemos mañana a las 7 ¡A la feña no! ¡A la feña no! Marcelo Díaz ¿Se ve bien? ¡Fernández! 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 ¡Fernández!